A propósito del 15 de mayo, día del maestro, a quien festejamos, a quien celebramos y a quien reconocemos, a todos esas hombres y mujeres de amor. A propósito de ser 15 de mayo, a quien festejamos, a quien reconocemos, a quien reconocemos, a todas esas mujeres y hombres que todos los días desde muy temprano se levantan para llevar lo mejor de ellos a cada una de las aulas. A propósito de esta fecha, 15 de mayo, a quien festejamos, a quien recordamos, a quien felicitamos, a todas esas mujeres y hombres que se levantan temprano para llevar lo mejor de ellos a las aulas escolares. A todas esas mujeres, ¿qué digo todas mujeres? A propósito de hoy 15 de mayo, a quien festejamos, a quien recordamos y a quien felicitamos, a todas esas mujeres y hombres que se levantan muy temprano para llevar y dar lo mejor de ellos a las aulas escolares. Recordamos a todas esas mujeres y a todos esos hombres que se desvelan para preparar una clase. A todos ellos nuestro más sincero reconocimiento. Lejos de ello, se encuentran todos los maestros que se dedican a robarle la educación a los niños, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. A todos los que conforman la CENTE, a todos los que no quieren ir a trabajar, a todos los que todos los días contribuyen para que México esté rezagado en la materia de educación, nuestro sincero rechazo. A todos los que se levantan temprano y luchan porque tengamos nuevas generaciones con muchísimo más éxito, nuestra sincera felicitación. Y nuestro más sincero reconocimiento, felicidades maestros. A nosotros, mejor que se dediquen a otra cosa. Soy Edgar Pliego, los espero la próxima.